¡Ahhh, sí! ¡Jejeje! ¡Oye! ¡Báilalo, Lini! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es sabrosito para bailarlo! Pobrecita, mi tortuga ya no puede caminar Se lastima de una pata, ya no puede fachajear Pobrecita, mi tortuga ya no puede caminar Se lastima de una pata, ya no puede fachajear Por eso es que baila así Saca la cabecita, mete la cabecita 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No te equivoques! ¡Hora! ¡Scoo Beach! ¡Ajá! Pero especiales para todos los que están viendo ahorita Para la faz número uno Lini ¡Presente! ¡Y arriba la perna, tapatía! ¡Hace sabrosito rico! Pobrecita, mi tortuga ya no puede caminar Se lastima de una pata, ya no puede fachajear Pobrecita, mi tortuga ya no puede caminar Se lastima de una pata, ya no puede fachajear Por eso es que baila así Saca la cabecita, mete la cabecita 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Tipo Beach! ¡En la batalla! ¡Oyo! Y ahora sí, todo el mundo sacándola, metiéndola Y dicen... Saca la cabecita, mete la cabecita ¡Ja, ja, ja! ¡Y nos vamos! ¿Hasta dónde? ¡Hasta Colombia! ¡Wilas! ¡Eh! ¡Sale! ¡Venga los aplausos! ¡Ay muchachos me sorprenden! ¡Qué baile! ¡Exótico! ¡Qué baile exótico! 22 años muchachos, ya en esto de la música Un poquito más para acá, apretaditos, apretaditos Desde Nayarit, muchachones ¡Qué gusto tenerlos aquí en el programa! No, pues el gusto de nosotros, imagínate Compartiendo con ustedes la humilde música Que traemos de nuestro lindo Nayarit ¿Banda? ¿Cowich? ¿Lo dije bien? ¡Cowich! ¿Qué significa? ¡Cora huichol! En nuestro estado de Nayarit Existen cuatro etnias Mexicaneros, tepehuanos, coras y huicholes Nosotros escogimos Cora huichol ¡Cowich! ¿Qué tal? Oye, mi pregunta es Esta canción de Saquen Cabecita ¿Qué significa, muchachos? Me quedé con la duda Lo que pasa es que la tortuguita se lastimó la pata No puede caminar, no puede bailar Y pues la única manera que puede bailar Es sacar y meter la cabecita La cabecita Ajá, ajá Ya me quedó muy claro Claro Bueno, muchachos, me gusta tanto el vestuario que tienen ustedes O sea... Pues mira, es el atuendo Vean Pura cultura Por favor, acérquense, vean el uniforme O sea... Pura cultura Pura cultura Ella Ella, ella Chicos, qué talento Y aparte súper simpáticos, ¿eh? Todos Muy bofetones, muy bailadores Y no, y olvídate los que están... Los que no vinieron Los que no vinieron porque son bastantes Somos bastantes Somos 18 integrantes arriba Imagínate, hubieran destruido aquí el lugar Con tanta música Ocupaban la visa pero no la trajeron Por eso no la dejaron entrar Ay, muchachos Y luego... Oigan, ¿y también son igual de bailadores que ustedes o no? Todos Todos O sea, para entrar a la agrupación tenían que bailar Y ser guapos Y ser borracho Y ser borracho Ay, ser borracho O sea, eso es lo importante para entrar a la agrupación Lo importante es que te guste mucho la música La agrupación Que lo sientas En primer lugar, la agrupación a la que perteneces Para que hagas tu trabajo al 100% Que portes bien el uniforme Exactamente, orgullosamente, orgullo Es atuendo Nayarita Es cultura lo que traemos De nuestros compañeros indígenas Coras y huicholes que los bordan a mano Qué bonito, qué bonito Claro Oigan, chicos Esta canción bailaron como nunca Tienen otro donde bailen Así que, diga Hoy me van a sorprender más que nunca Sí, tenemos de todo Nosotros tocamos zones Tocamos rancheras Cumbias más lentas Baladas Zonecitos Como el ritmo yaca que traemos Bachata cumbia Infinidad de ritmos que los aplicamos Los tocamos en las presentaciones En nuestros shows Muy bien Vi que ustedes dos cantan Y ustedes también Todos cantamos Y todos cantan aquí Todos tienen talento También de la tarola Muchachos ¿Eh? También el de atrás Todos cantan Claro Son vedex Ellos saben de todo Muchachos Otra cancióncita más Para toda la gente hermosa Que nos está viendo el día de hoy Claro que sí Este tema Que viene a continuación Se llama Tu ángel de amor Que es de mi autoría Un pedacito Junto con una canción Que es cover también Que la canta mi compa Roberto Ahí la van a conocer La queremos escuchar ya Claro Para todos ustedes ¿Quién más le pasa un micro? De este lado Tu ángel de amor De los temas románticos Que tenemos de banda con Will Para todos los enamorados Y esto dice así Échale bueno Fue un sueño horrible Mi amor Una pesadilla Un gran dolor Soñé que te perdía Que tú me traicionabas Con otro te veía Y esos sueños Que te hacen llorar Por más intentaba despertar Solo conseguía derramar Demasiando llanto de agonía Pero cuando vi lo que despertar Te abracé Te besé No te quería perder Mi vida Es mi amor Para amarte y protegerte Mi asignado Dios Ser tu ángel de amor Te quiero mi amor Te necesito Te necesito Te pido Que tú me traes El pasado cuando yo, cuando yo te hice mal Te hice mal, porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría tus lágrimas por mí Y queremos que nos ayude a cantar Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque en con mi vida Pagaría tus lágrimas por mí No merezco nada de ti Te hice mal Un aplauso Bravo chicos, que energía Que bonita vibra tienen ustedes Muchas gracias Aparte que cantan las canciones como que medio la actúan ustedes La sienten Acá yo te vi bien apasionado Claro, es que lo que pasa es que nosotros nos gusta Interpretar, sentirla Dicen por ahí la música Hacerse acumbia, balada, ranchera, meteros El escenario es nuestra vida Entonces aquí nosotros expresamos Todo lo que queremos darle al público Aquí lo dejamos Se nota que hacen un buen show muchachos La verdad, aplausos Grandísimo Con más ganas chicos ¿Cuál es su canción más reciente? ¿Alguna de las que cantaron ahorita o tienen otra? Si, fue La Tortuguita La que primeramente Digo, gracias a Dios Fue Hot Zone en Chile Acabamos de llegar de Chile hace unos días Fuimos a una gira de medios Nos fue espectacular Estamos contentos porque conquistamos la gente de allá Bailó nuestra música Y olvídate de cuenta que estamos aquí en México Oye, un placer entonces tenerlos acá Si no se apreciaron Muchachos No, para nada Siempre Siempre tratamos de estar en todos los programas Muchas gracias por la invitación a ustedes Y la verdad pues Esperemos no sea la primera Ni la última vez Sigamos viniendo Le reiteramos a la gente que nos está viendo Somos 18 músicos Traemos trompetas Trombones Tambora Tarolas Nomás que en este momento no se pudo Por cuestiones de espacio Pero para la siguiente vez Ya nos comprometimos Vamos a traer toda la banda Ya dijeron Sí, claro Próximamente vamos a tener un super evento En Hello TV A ver si se nos pegan muchachos Claro ¿Sí o no productor? ¿Eh? Vamos a tener un evento que ni saben Próximamente sorpresitas aquí en Hello TV Para que estén muy pendientes Vamos a tener nuestra posada En la doña Antro Anda Vámonos ¿Cómo? Ay, que van a dar premios y toda la cosa Premios Hello TV Para que ustedes también ponen por su premio ¿Eh? ¿Si vienen o no? Sí, claro Ah, bueno ya dijo muchachones Porque la verdad que nos gusta su show Muchas gracias Muchas gracias Y te invitamos a que también nos sigan A través de las redes sociales Y se metan a ver el show En vivo lo que es Banda con Wish Y la verdad les va a agradar Muy bien chicos ¿Otra canción que nos quieran cantar? Claro que sí Traemos una canción Que automáticamente en cuanto la escuchas Luego luego Los hombres, las mujeres, los niños, quien sea Se quiere poner un vaso, una botella en la cabeza Y quiere zangolotearlo El rato es que no se te caiga En lo que dura la canción Tenemos que mover el bote Sin que se mueva el vaso A ver Así que se caiga Este vaso A ver el ejemplo Veamos el ejemplo Ahí 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 va arriba Ahí, 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 ahí Se coloca Ahí, hágale, hágale Que empiece la música Ok, vamos a bailarlo De una vez A ver Con la botella en la cabeza Con la botella Con el vaso Con el vaso Lo que sale allá atrás Toda la gente agarre su vaso Y vamos a bailar Ok Se llama con la botella en la cabeza Así para que lo baile el sabrosito Así para que lo baile con el vaso Y nada Venga, venga, venga Vamos a bailarlo con la botella en la cabeza Y va llegando la morena Ya la piso pa' bailar Y va llegando la morena Ya la piso pa' gozar Fue la botella en la cabeza Ya le gusta bailar Toda la gente le grita Negra Era buena pa' bailar Toda la gente le grita Negra Era buena pa' gozar La botella en la cabeza Ya le gusta bailar La botella en la cabeza Ya le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, en la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, en la botella no se le cae Échale chavo, échale chavo Suelo, 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 suelo Y no se le cae el básico Para todos los que están en casita, en la mano arriba Buena mano arriba, buena mano arriba Eso Y eso dejo con la botella en la cabeza ya Y no te equivoques Es Cora Buen chul Así queremos que lo baile chula Muévelo, 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 muévelo Eso Si es abrazón Muévelo, 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 muévelo Y a él le gusta bailar La botella en la cabeza, ya le gusta gozar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, en la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, en la botella no se le cae Y no te equivoques Esto va a dar con Wich Se hacen sudar a uno muchachos No quiero que se me vayan Vamos a un corte comercial Y regresamos Claro, no se van a ir Y regresamos aquí a Hello TV Eso Gracias por ver el video